Pues empezamos, para cualquiera que nos esté viendo o nos vaya a ver, ¿nos podrías dar una breve descripción de qué es Soji? Claro, mira, Soji es un proyecto de innovación, se trata de un líquido a base de minerales y vegetales que al mezclarse en las proporciones correctas con el aceite usado de cocina se transforma instantáneamente en un detergente ecológico, digamos que lo que hemos hecho es sofisticar el método de hacer jabón natural y de los pueblos antiguamente, antes se hacía con chosa cáustica y como con mucho trabajo y labor, nosotros hemos conseguido que simplemente mezclando este líquido que tengo aquí con el aceite usado en unas proporciones correctas y agitándolo un minuto, se consigue el mismo resultado. Un jabón ecológico de agradable aroma y útil para la limpieza del hogar en general, limpieza de ropa, fregasuelos y lavabajillas. Por supuesto, además Soji tiene esa doble función, ¿no? De ayudar a eliminar o a reducir el desperdicio alimentario y darle una segunda vida. Eso es, lo que hacemos es intentar dar una solución al residuo de aceite vegetal usado, que es uno de los residuos más contaminantes del planeta, sobre todo para los recursos hídricos, y poderle dar una segunda vida que ya no contamina. De esta manera lo que ofrecemos es hacer economía circular desde tu propio hogar o desde tu propio establecimiento, evitando así la contaminación no solo de ese aceite, sino también reduciendo la contaminación de los detergentes comunes. Nuestro detergente es un 96% menos contaminante que un detergente común. Entonces, digamos que tenemos esa doble contrapartida, ¿no? Y luego nuestros envases, como puedes ver, pues bueno, hemos trabajado mucho en ellos también para que también tengan el menor impacto posible. Entonces, intentamos que todo sea como un ciclo de sostenibilidad. Soji va a ser una marca muy sonada en los próximos años. ¿De dónde surgió la idea original para desarrollar el proyecto? Pues surgió de la necesidad, básicamente, de la necesidad de casa. O sea, frías unas patatas, que supongo que esto le ha pasado a mucha gente, utilizas tu aceite en casa y de repente te ves con un residuo que no sabes muy bien cómo gestionar. No todas las ciudades tienen gestores de residuos adecuados, los contenedores no siempre están cerca. Entonces, al final te ves con una botella de aceite rodeando tu casa y oliendo mal que no sabes qué hacer con ella. Entonces, buscándole solución a este residuo y siendo conscientes de la gran contaminación que generaba, porque tirarlo por el desagüe es un real impacto, ¿vale? Y una muy mala práctica, no solo a nivel económico, porque atasca tuberías, dificulta la depuración de agua, sino que aparte, porque cuando llega al agua contamina muchísimo, pues buscando soluciones vimos que antiguamente en los pueblos se hacía jabón y que el proceso de saponificación realmente, que es la reacción química que ocurre cuando un ácido graso se convierte en jabón, pues podía ser una solución. El problema es que vimos también que ahí había un problema de operatividad, ¿no? Utilizar sosa cáustica no es algo que sea cómodo, de hecho tiene muchísimos riesgos porque es corrosiva, te tienes que poner guantes, gafas, hacerlo aire libre, tienes que dejarlo reposar hasta 30 días. Veíamos sobre todo que era un proceso como muy tortuoso, ¿vale? Y además, bueno, fue Sergio Fernández realmente el CEO el que lo vio de primeras, que yo siempre me meto aquí como en la coletilla, pero el genio fue él. Y bueno, pues Sergio vio que había este inconveniente y lo que empezó a pensar fue formas de conseguir el mismo resultado de una manera más fácil y más adaptada sobre todo el ritmo de vida actual y del momento, ¿no? Para que más gente pudiera acceder a ello. Esto no fue sencillo, ¿vale? Porque se dice muy rápido, pero no fue fácil, fueron tres años de investigación, se dieron muchas vueltas antes de conseguir el resultado final y con los conocimientos de Sergio, porque Sergio es ingeniero medioambiental, llegó un momento en el que no daban para más y tuvimos que contratar a un jefe químico en la Universidad Ramón Jules de Barcelona. Lo que se hizo fue trabajar con el Instituto Químico de Sarriá para desarrollar el producto que conseguimos después de tres años de investigación. Un producto ya desarrollado y que ya está en mercado después de optimizar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Soji lleva en el mercado ya dos años, afortunadamente. Tenemos más de 100 puntos de venta a lo largo de España y luego vendemos de manera online a toda Europa. Estamos trabajando de hecho mucho para, bueno, darlo a conocer en el exterior. Es verdad que somos una empresa muy pequeña y que la comunicación pues todavía no es nuestro fuerte porque todo lo seguimos reinvirtiendo en I+.D. Seguimos mejorando la fórmula, estamos creando ahora pues nueva gama de aromas, queremos sacar nuevos formatos de envase, estamos intentando reciclar más aceite con la misma cantidad de producto, nos estamos adaptando también para entrar en el sector de la restauración. En ese caso lo que estamos haciendo es crear una máquina para que el agitado sea mecanizado y no manual porque en tu casa no importa agitar durante un minuto a mano pero es verdad que en un restaurante esto no es del todo operativo por lo que ya tenemos el primer prototipo funcional de esta máquina y entonces digamos que todos nuestros beneficios se siguen reinvirtiendo y esa labor de comunicación pues todavía nos cuesta mucho poder tener partida para ella. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos creciendo e intentando estar en más puntos de venta y acercándonos más a quien. Muy bien. Y mirando un poco hacia atrás en tu viaje como fundadora de Soji, ¿qué momentos destacarías o destacarían del viaje, digamos, del tiempo? Todos. La verdad es que emprender es una lucha, ¿no? Es como una carrera de fondo. Al final te vas como poniendo pequeños hitos y luego te das cuenta que en cuanto los consigues hay ocho mil hitos más, ¿no? O sea, yo me acuerdo que al principio soñábamos con estar en una estantería de un supermercado y yo miraba a Sergi, le decía, el día que estemos aquí al lado de grandes marcas, ¿no? Digo, será todo un logro. El día que llegamos ahí nos dimos cuenta que no era suficiente. Entonces, es como hito tras hito. Es verdad que hemos tenido momentos de esplendor como el día que se consiguió la fórmula. O sea, tú piensa que cuando te empiezas un proceso de investigación las garantías no existen. Nosotros estuvimos tres años investigando por algo que no sabíamos si podíamos conseguir. El día que realmente vimos que eso era posible, pues fue todo un logro, ¿no? A partir de allí certificar, crear la marca, salir al mercado, ver que la gente le gustaba, tener una aceptación de cliente, ver que un cliente repite compra. Parece que no, pero eso para una startup es súper importante y para nosotros es muy, nos da mucho orgullo porque es verdad que la curiosidad siempre te llama a comprar una vez, pero ver que tenemos clientes fieles y que todos los meses compran es todo un hito y todo un logro. Entonces, bueno, pues digamos que cuando emprendes cada semana, cada logro, es todo un momento, ¿no? El primer premio que ganamos fue un momento espectacular, fue con vosotros además, con iFood. Gracias porque fuisteis los primeros en apoyarnos y fue un momento increíble. A partir de allí es verdad que hemos ganado más premios y nunca te acostumbras, ni mucho menos, los reconocimientos siempre se agradecen, pero bueno, el primero fue un momento, la verdad, es que bastante emocionante para nosotros. Y en ese aspecto en cuanto a los problemas, ¿te has enfrentado algún problema particular que te gustaría, bueno, contarnos o si algún escollo que podrías comentar como para una futura emprendedora y cómo has resuelto, cómo llegasteis a esa solución? Mira, problemas se presentan todo el rato, al final cuando eres una empresa pequeña tienes muchísimas barreras, desde conseguir proveedores que te hagan pedidos mínimos y no tener que invertir en unos stocks enormes, porque las grandes corporaciones se pueden permitir cosas que nosotros no y cuando se trabaja en gran consumo siendo tan pequeño es muy complicado competir. Entonces yo ahí, pues ahí tuvimos muchos inconvenientes, el conseguir la botella que tenemos, el que nos hicieran el envío a Europa cuando era la primera vez que se traía la botella al continente. El consejo que doy es perseverancia, nosotros lo que hemos sido es muy pesados y eso es verdad. Hemos sido muy insistentes. Entrar en grandes centros de distribución fue otra guerra muy, muy amplia. Nosotros no veníamos del gran consumo y poder llegar a los jefes de compras, a la persona que toma la decisión, no siempre es sencillo. Utilizar las herramientas y se lo recomiendo a todo el mundo. LinkedIn es una herramienta maravillosa para llegar a mucha gente que nunca te imaginarías ni que te iba a escuchar. Y sobre todo lo que hemos sido es muy constantes. No tirar la toalla, porque malos momentos hay un montón. Gente que no te contesta un millón, o sea, de ocho mil mails te contesta uno. Pero bueno, hemos sido perseverantes, lo hemos ido consiguiendo y de esa manera hemos podido estar y estamos presentes en muchos sitios donde normalmente una empresa tan pequeña no lo tiene fácil. Así que, bueno, yo sobre todo lo que recomiendo es eso, ¿no? No desistir. Gracias. Muy importante, muy adjetivo. Y bueno, ya nos has contado un poco de esos hitos que tenéis planteados, ¿no? De futuro. ¿Cuáles son tus expectativas para el Soji? ¿Quién es para el futuro más próximo? Has hablado un poco de esta máquina, ¿no? Este prototipo que ya estáis trabajando. ¿Hay alguna cosa más? Sí, muchos. Bueno, ahora como te decía, la mejora de la fórmula. Queremos mejorar en gama de aromas, de usos y de formatos de presentación. Luego que estamos trabajando mucho eso en el sector de la restauración. Es verdad que nosotros estos dos años nos hemos centrado mucho en el sector doméstico, que es un sector que no vamos a abandonar, pero sí es verdad que hemos visto que tenemos oportunidades en otro sector que también presenta muchas dificultades de gestión de residuo. Otro de los hitos es la internacionalización. Es verdad que tenemos cierto foco en el norte de Europa. Países como Inglaterra, Alemania, Austria, Holanda son países muy interesantes por su conciencia medioambiental y también por su consumo de aceite. Y luego Latinoamérica. Latinoamérica se presenta también como países potenciales debido a su dieta y a sus problemas de gestión de residuos. Entonces, bueno, ahora mismo los hitos y esperemos que el 2021 venga con mejor energía que el 2020 y nos deje avanzar todo lo que este año sea ralentizado en cierto modo. Entonces, digamos que estaría ahí un poco en crecer el mercado y en crecer en internacionalización en países. Y bueno, ya pasando un poco al tema, porque realmente el origen también de hacer esta serie de entrevistas era que hemos podido comprobar que especialmente además en España hay muy bajo número de emprendedoras mujeres y en el sector agroalimentario es especialmente visible. ¿Cómo consideras que ser mujer ha dado forma a tu trayectoria en la foodtech o en el proyecto? ¿Hay alguna consideración que por parte del género quisieras mostrar? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar siempre en igualdad, ¿vale? Que eso es importante. El que no solo se te considere mujer, sino profesional. Que no siempre es fácil romper esa barrera cuando llegas siendo chica, ¿no? De hecho, yo me he encontrado con comentarios como mujer y aceite, qué pereza, ¿vale? Que es como, vale. Entonces, bueno, pues ese tipo de comentarios los tienes que superar muchas veces demostrando que vales, que realmente mi condición de mujer no condiciona ni para bien ni para mal nada. Yo soy una profesional independientemente de mi género, como deberíamos serlo todas. Y creo que en España el problema muchas veces también es un poco cultural, lamentablemente. O sea, yo me acuerdo cuando querías emprender que la respuesta de todo el mundo era Estás loca. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a arriesgar? ¿Cómo vas a jugarte tu vida? Es muchísimo más fácil tener un salario y salir a las seis, ¿no? Entonces creo que ya es una cuestión de educación desde la base, ¿no? A mí me parece importantísima la educación de los niños desde el colegio, en las universidades y la labor educativa que tiene que haber de dar ese ímpetu a la mujer y en general a las personas de querer crear cosas y de poder confiar en sí mismas, porque mucha gente yo sé que tiene ideas maravillosas y lo que tiene es miedo. Miedo de intentarlo, miedo de fracasar, porque además el fracaso en España no sé por qué está como muy mal visto el que un negocio no funcione. Y yo creo que al final todo es aprendizaje. O sea, que un negocio funcione depende de muchísimas variables. Muchas veces se han creado cosas maravillosas que simplemente el mercado no estaba adaptado a ello o que no has comunicado de la manera correcta. No siempre la idea es mala. Luego la ejecución es muy complicada. Entonces, fracasar yo creo que no debería llamarse así. Creo que siempre aprendes. Creo que los grandes empresarios del mundo y la gente que lo ha conseguido se ha caído muchas veces y se ha vuelto a levantar. Y como mujer, sobre todo, confiar en nosotras mismas y tener la confianza de que tu género no define ni tu profesión, ni tus ganas, ni tus capacidades. Creo que yo, como te digo, personalmente han sido momentos puntuales en los que he podido sentir mi género como un impedimento. Pero sí es verdad que existe un techo de cristal que debemos romper y que debemos romper juntas y que debemos romper sin tener que reivindicar que somos mujeres, simplemente que somos personas y profesionales. Gracias por estas palabras. La verdad es que sí me refería un poco a esas barreras y quizás saber si te habéis encontrado con ese tipo de barreras de género y ya también de cara no solo de género, pero barreras en general a la hora de romperte con algún corporativo o con alguna gran empresa que por algo más allá que tu producto o tecnología está juzgando o prejuzgando ciertas capacidades tuyas que no deberían. Sí, como te digo, es verdad que luego las hemos superado, pero bueno, comentarios siempre hay. Hay el comentario de los niños, de la maternidad, de tu edad, de ciertas cosas y es verdad que hay preguntas que muchas veces yo me he tenido que enfrentar y que yo que tengo un socio hombre, él no ha tenido que responder y yo sí. Entonces, bueno, que por otro lado también es verdad que he tenido oportunidades por ser mujer como poder hacer esta entrevista o poder participar en acciones tan bonitas como la que lleváis vosotros a cabo con mujeres emprendedoras. O sea, igual que por un lado se cierran puertas, es verdad que por otro afortunadamente el mundo está cambiando y entre nosotras nos damos mucha fuerza y también se me ha dado voz en algunas situaciones por ser yo mujer y no ser Sergio. Entonces, bueno, pues en mi caso hemos tenido la suerte de podernos ir complementando en esos momentos que nos hemos ido encontrando. Existir, existen. Es verdad que son sutiles, son pequeños. Muchas veces pasan incluso desapercibidos, pero sí, sí, sí que hay todavía cierto prejuicio sobre todo en generaciones un poco más mayores que la nuestra y en ciertos sectores, digamos, que están todavía como muy monopolizados y que llevan una forma de funcionar un poco anticuada, por decirlo de alguna forma. Bueno, cambiando de tema, porque sin duda Soy es una empresa que apuesta por la innovación y me gustaría preguntarte por qué crees que usar la creatividad para encontrar nuevas soluciones en el mundo de la agroalimentación y de la tecnología alimentaria, ¿por qué fomentar eso es tan importante? Bueno, es que la tecnología agroalimentaria, o sea, el sector agroalimentario es fundamental para nuestro desarrollo y para nuestra vida y luego es fundamental que intentemos hacerlo de una manera sostenible porque el planeta nos va a extinguir. Todo el mundo habla de la destrucción del planeta y sin embargo no nos damos cuenta que yo creo que lo que estamos destruyendo es nuestra especie. El planeta es mucho más listo que nosotros y que al final los que queremos sobrevivir somos nosotros y si queremos hacerlo debemos vivir en sintonía con el sitio que nos acoge, ¿no? Entonces, inventar, innovar y tener creatividad en el actitud es fundamental para poder tener un desarrollo y sobre todo un futuro óptimo. Y bueno, hablando del tema de los hijos, antes también, no por ser mujer, sino por las generaciones venideras en general, si queremos sobrevivir como especie es fundamental que hagamos muchos cambios. Comer es fundamental, evidentemente, es la base de todo. No solamente a nivel económico, sino a nivel saludable y hacerlo de una manera sostenible con el planeta creo que empieza a ser más que un objetivo y un reto, es una necesidad y urgente, ¿no? Creo que con eso he estado, vamos, en las anteriores entrevistas, creo que es una, digamos, una de las cosas que me ha quedado más patente que empezamos a oír cada vez más, ¿no? Lo de ya no es una opción, es una necesidad. Lo he oído anteriormente también. Y bueno, la verdad es que es un punto muy interesante porque está habiendo un cambio, digamos, de mentalidad generacional o lo que sea para poder llevar no solo nuestros proyectos con éxito, sino con éxito para el medio ambiente y para la gente que nos rodea. Y yendo un poquito a la parte de, bueno, de negocio también, ¿no? Bueno, estamos empezando a ver que entran nuevos actores en el sector de la alimentación y de la tecnología agroalimentaria. ¿Qué opinas de toda esta competencia que está entrando a mercado? ¿Lo ves como una carrera por llegar o por escalar tecnología o producto más rápido que otros? ¿O qué visión tenéis de este sombra? Hombre, yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como algo positivo. Cuanto más actores haya y más gente haya intentando hacer cosas positivas y lo que te digo, intentando ayudar y hacerlo mejor, muchísimo más beneficioso será para todos. Nosotros, por ejemplo, no se nos habla mucho de eso, la competencia y cuando os copien, no es un miedo que tengamos. Yo siempre he pensado que si nos copian es porque algo estamos haciendo bien. Que hay mercado para todos, que el mundo es muy grande y que realmente no es necesario tener el monopolio en nada para poder subsistir de tu negocio y sobre todo el fin mayor que es ese, el proteger el medio ambiente y crear empresas más éticas y productos más sostenibles. A mí me parece interesante que cada vez entre más gente en acción y haya más tecnología en juego. Y creo que al contrario, que nos podemos apoyar entre nosotros y crear sinergias muy bonitas. Al final, cuando todos buscamos lo mismo y todas las empresas buscan un fin más positivo, se pueden hacer cosas grandiosas. El ser humano tiene esa capacidad, tiene la capacidad de destrucción absoluta y también tiene la capacidad de crear lo más inimaginable. Entonces, a mí me parece positivo. Yo no lo veo como una lucha de una guerra, de ver quién llega antes y quién triunfa antes. Para mí el triunfo no significa ni ser el único ni ser el que más vende. Creo que el triunfo está en hacer lo que te gusta, hacerlo con pasión y que te dé para vivir, por supuesto, porque ya que dedicas tu tiempo necesitas comer, pero hacerlo con las ganas y con el objetivo que tiene, que es aportar un granito de arena a todo esto y a todo este desarrollo. Entonces, bueno, yo al contrario, yo aplaudo mucho a la gente que emprende, aplaudo mucho a la gente que crea cosas, me alucina la innovación y la gente que tiene espíritu emprendedor y creatividad y animo a que todo el mundo lo intente y a crear cosas nuevas entre todos, claro. Te iba a preguntar una última pregunta, pero creo que me la ha respondido durante todo el curso de la entrevista, porque iba a preguntarte qué es lo que más te entusiasma del futuro del sector y de la tecnología alimentaria, pero veo que tienes un afán y una pasión que se transmite de mejorar el sistema, ya sea alimentario, pero también en realidad el mundo, porque poco a poco, con pequeñas acciones, cada uno con su proyecto, pero bueno, no sé si hay algo más que en ese ámbito de entusiasmo y la innovación es un gran motor para vosotros también. A mí la creatividad y la innovación me alucinan, me encanta la capacidad de la gente de crear y de cambiar las cosas. Nosotros, por ejemplo, tampoco hemos creado nada tan nuevo, nos hemos basado en un método muy antiguo y lo que hemos es realizarlo otra vez, no como rehacerlo. Creo en eso, me gusta mucho la gente que tiene ese tipo de ideas, que intenta mejorar incluso lo que ya hay. Y inventar no siempre es sacar algo de cero, muchas veces es simplemente mejorar lo que ya existe. Entonces, bueno, yo sí tengo mucha pasión y tengo mucha confianza en que lo podemos hacer bien, en que hay gente que lo está haciendo con muchas ganas y en que entre todos podemos aportar ese granito de arena para tener un futuro mejor o por lo menos sostenible y por lo menos tener un futuro. Que como habéis visto, este año creo que nos ha demostrado muchísimas cosas, nos ha demostrado que el mundo cambia muy rápido y que estamos expuestos a muchísimos riesgos como especie, por lo que luchar entre todos creo que es bonito y necesario. Y algo como decíamos antes. Bello estamos y esperemos que, como dices, sea a todos juntos y de a una en vez de compitiendo solamente. Ojalá, yo creo que se consiguen más cosas cuando se comparte que cuando se compite. Pero bueno, esperemos que todos pensáramos así. Pues nada, yo simplemente darte las gracias. Oye, un placer, no, no, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo siempre. Y como te digo, cualquier cosa que necesitéis, yo siempre estoy encantada en colaborar, me gusta muchísimo la colabor. Vale. Vale, Catalina. Pues nada, un abrazo virtual desde aquí. Igualmente, cuídate mucho. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz año. Feliz Navidad. 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 Gracias por ver el video